Hola amigos, yo creo que está en nuestro ADN, ser hincha de millonarios es sufrir, pase lo que pase, suceda lo que suceda, hay que sufrir, así vayamos goleando, así vayamos por uno abajo, así vayamos por dos arriba, hay que sufrir, lastimosamente está en nuestro ADN, como puede ser posible que vamos ganando por tres goles, casi que faltando 15 minutos y terminemos ganando por la mínima diferencia, por favor, primero que todo quiero felicitar al Bucaramanga y a millonarios porque se mandaron un partidazo, que partidazo, parecía una final, pero es que no puede ser Juanito Moreno que de los tres goles, dos sean culpa tuya, incluso al final se dieron cuenta que personalmente yo no vi offside, yo no vi fuera de lugar y de todas maneras se volvió loco saliendo hasta por allá, se lo sacaron, o sea nos pudieron haber empatado al final y hubiera sido catastrófico, gracias a Dios se consiguieron los tres puntos, pero sinceramente yo creo que Juanito Moreno tiene que estar un ratico más en la banca, es que no puede ser posible que no haya seguridad, que todo lo que disparen termine dentro del arco, que tengamos que sacarlo de la red, que tenga que ser gol, no hay seguridad, no hay seguridad, no hay confianza en el arco, por lo menos con Vargas, tampoco podemos decir que sea el super arquerazo, pero da un poquitico más de seguridad, pudo hacer algo más Juanito Moreno, es que no, es que es lo que me da rabia, Millonario se ha caracterizado a lo largo de los años por tener grandísimos arqueros, uno de mis ídolos es Burgues, Héctor Burgues, y en este momento Burgues debe decir, pero que carajos le está pasando a Millonarios con estos arqueros, teníamos, incluso tuvimos a Martínez, tuvimos a Wilker Fariñez, arqueros que nos ayudaban a defender goles, a defender puntos, pero lastimosamente con Juanito Moreno no es así, pero bueno, no todo es malo, quiero felicitar enormemente a Daniel, la figura del partido, por favor, que partidazo el que se mandó este muchacho, a pesar de que en el primer tiempo fue uno de los que más se equivocó, fue uno de los que también más le metió, felicitaciones, goles, asistencias, no se le puede pedir más, incluso podríamos hablar de qué, una 10, una camiseta 10, que a Mojica le está quedando un poquitico pesada, a pesar de que también entró y marcó asistencia, no lo hizo mal, lo de Rodríguez, vale, el profe lo quiere recuperar, no me parece malo, que le dé minutos, el problema es que Rodríguez se está equivocando mucho, tiene que soltarla más rápido, y a pesar de que también contribuyó en el ataque al Biazul, pues hay que llevarlo con paciencia, hay que llevarlo con paciencia, pero profe, hay que apoyarlo un poquitico más, que no pierda tantas pelotas, es que en este partido contra el Bucaramanga, perdió demasiadas pelotas, lo critiqué, sí lo critiqué bastante, por lo mismo, porque no estaba aportando, y lo poco que generaba Millonarios, lo estaba perdiendo, lo estaba perdiendo con pelotas, que incluso podían terminar en contragolpe, en contra de Millonarios, pero bueno, con calma, con calma, con Rodríguez, esperemos recuperarlo de esa selección, de la selección Colombia, del microciclo que hizo, que no sé, allá perdió todo ese grandísimo nivel que tenía, pero bueno, esperemos que el profe lo pueda recuperar, Fernando Uribe regresó al gol, Silva lo vi mejor que en el partido pasado, porque es que en el partido pasado estuvo muy mal, fue uno de los peores, pero en este partido, bueno, regresó un poquito mejor, no entiendo por qué, bueno, de todas maneras, es que íbamos ganando por tres goles, el profe decide sacar a Daniel, que era uno de los mejores del partido, para darle un poquitico más de defensa a Millonarios, pero ahí fue cuando empezó el desastre, empezó la locura, el Bucaramanga se vino con toda, me parece que es un pedazo de equipo, en el sentido de muy bueno, me parece muy bueno lo que están haciendo en este semestre, es de tener cuidado, y es que no tuvieron suerte, es que esto es lo hermoso del fútbol, lo hablamos en directo, muchísimas gracias a los que me acompañaron en el directo, lo decíamos en directo, es lo hermoso de este deporte, que puede pasar cualquier cosa, Millonarios iba perdiendo en el primer tiempo, en dos minutos lo remontaron mágicamente, y digo mágicamente porque el central se equivocó, el central del Bucaramanga y nos regaló el gol, ahí nos lo regalaron, íbamos ganando por la mínima, ok, Bucaramanga en el segundo tiempo tuvo para empatar, su nueve, el delantero de ellos se equivocó, era gol, era el empate del Bucaramanga, era el empate, ya Moreno estaba jugado, ya se lo habían sacado, como en todo el partido, y ya era gol del Bucaramanga, se equivocó el delantero y la sostuvo, la sostuvo, y en vez de pegarla de primera, lo que quiso fue tenerla y mandarla a guardar, no, era de primera papi, era de primera, tenías que pegarla de primera, ya era gol, ya era gol, se salvó Millonarios en esa jugada, y de ahí fue que llegó el otro gol de Millonarios, se vinieron los otros goles, digamos que el partido puede haber cambiado muchísimo con el empate del Bucaramanga, pero así es el fútbol, el que no los hace, los ve hacer, y el Bucaramanga se animó, se vino con toda, no, un partidazo, la verdad es que un partidazo, al final terminé sudando, como si hubiera estado en el terreno de juego, porque Dios mío, qué sufrimiento, qué sufrimiento, todas las pelotas, todos los centros, uno piensa que terminan en gol, por la inseguridad que tiene Juanito Moreno, ey papi, qué pasa papi, vamos a meterle, vamos a meterle, porque es que no puede ser posible que nos disparen cinco veces, y casi que hay cinco goles, porque no hay seguridad, es que no hay seguridad en la parte de atrás, lástima que se ha perdido eso en Millonarios, es que en Millonarios siempre hemos tenido grandísimos arqueros, y este año ha sido como la excepción, es que las directivas yo creo que la embarraron al haber dejado ir a Jefferson Martínez, pedazo de arquero, un grandísimo arquero, se equivocaron por ahorrar, por la tacañería, y ahora estamos sufriendo en esa posición, así que bueno, Bucaramanga pues no tuvo suerte, pero así es el fútbol, el que no los hace los voy a hacer, se equivocaron ellos más, que es lo que se equivocó a Millonarios, porque Millonarios se equivocó también muchísimo con Juanito Moreno, pero gracias a Dios ofensivamente nos fue mejor para terminar ganando por la mínima diferencia, esperemos que lo de Llinas no sea grave, salió lesionado, que no sea grave, ojalá, porque es un jugador que se necesita, es un jugador que aporta en zona defensiva, sin embargo pues ahí tenemos también a la Gacela Murillo, que pues en lo que estuvo, estuvo impecable, y profe hay que trabajar un coquitico más, por arriba, el Bucaramanga se entró muchísimo, nos ganaron muchísimo por arriba, y a ver, profe, seamos sinceros, Juanito tiene que banquear, tiene que banquear para el próximo partido, porque es que no puede ser posible que no tapen una, ustedes vieron el tapadón, el atajadón que se mandó el de Bucaramanga, antes de que hubieran este reguero de goles, cuando Rodríguez, creo que fue, sí, fue Rodríguez, el que le puso un pasesote a Fernando Uribe, Uribe se la puso casi que en la esquinita del arquero del Bucaramanga, y una atajadota, un paradón del arquero del Bucaramanga, que uno dice, ¿por qué no podemos tener esas atajadas? ¿Se acuerdan de Wilker Fariñez? Que uno decía, no, esto ya es gol, o sea, ya no se puede hacer nada, es gol, es gol, y él mágicamente volaba y tapaba, y uno decía, pero por favor, ¿qué le pasa a este hombre si eso ya era gol y la atajaba? En cambio aquí, dice uno, no, no, esto es una atajada fácil, eso no pasa nada, y termina adentro. No, 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 no sé, no sé qué le pasa a Juanito, desafortunadamente a muchísima inseguridad, al profe se le vio en la cara, cometió errores incluso en salida, una pelota que entregó ahí en corto, y Vega le tocó reventarla rápido porque pudo haber costado el gol, y el profe lo regañó ahí mismo, ¡Ey, mijo, no juegue ahí! Jugame en largo porque el Bucaramanga estaba presionando y necesitaban obviamente los goles, entonces no, 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 a entrenar más, a entrenar muchísimo, porque no puede ser, o sea, no puede ser posible, ustedes se imaginan donde esto pasara en un partido definitivo, en una semifinal, en una final, por favor, no, por favor, sería catastrófico, ¿no? Así que, profe, a Vargas para el próximo partido, por favor, y no, felicitaciones a Daniel, qué partidazo el que te mandaste, y al final, pues lo importante era conseguir los tres puntos, no alejarnos de los primeros puestos en la liga y en la reclasificación, seguimos también pendiente de ese torneo. Así que espero que les haya gustado este video, este análisis, si es así, les encargo un like, si no están suscritos, ¿qué esperan para suscribirse? Y en los comentarios, sus opiniones acerca de este partidazo, qué partidazo, siete goles, por favor, siete goles, qué emociones, qué sufrimiento, no, hubo de todo, hubo de todo en este partido, que sin ninguna duda quedará en el olvido como uno de los mejores partidos que se ha jugado, ¿no? O que se jugarán durante este semestre, porque es que estuvo buenísimo. Así que, muchísimas gracias a todos, no siento más, me despido, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!